Famoso balón parado, ¿no? Como queda solo ahí Goseguera en el centro del área. Aprovecha muy bien este gran servicio de Joe Benavides para el 2-0. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo llegó Goseguera? ¿Cómo aparece Goseguera solo? César Goseguera. Y el tiro libre, lo importante del tiro libre de Joe Benavides. Es importante eso, Orlando. Destacar el centro, el servicio, lo justo, lo bien dirigido.